Hola, bienvenidos a este segundo evento de Anfitrionas Hablemos de Tecnología. En primer lugar, me vais a permitir que agradezca a nuestros patrocinadores que hacen posible impulsar este tipo de eventos con su participación. Así que nada, simplemente gracias a ellos que podamos realizar eventos como el de hoy. En segundo lugar, me vais a permitir que me presente para aquellos que no me conozcáis. Yo me llamo Rocío, soy especialista en inteligencia de negocio, tengo más de cinco años de experiencia en transformación digital y actualmente ocupo el puesto de Cloud Solutions Especialista en Encamina. De mí, bueno, pues os cuento que soy una apasionada de la tecnología que disfruta de poder ayudar a las organizaciones y a las personas a transformarse y seguir creciendo digitalmente y por ello mi sesión de hoy va a ser cómo nos podemos organizar con Microsoft 365, bueno, pues a dar una serie de tips y consejos. Aquí tenéis mis datos, pero bueno, no os preocupéis que a través del chat os voy a dejar también mis datos para que cualquier duda que os pueda surgir bueno, pues estaré aquí presente durante la sesión. Lo primero que quiero que hagamos es reflexionar en cuanto a llevamos más de un año teletrabajando, más de un año y medio teletrabajando pero no tenemos esa sensación de seguir sintiéndonos abrumados con la cantidad de peticiones por correo electrónico que nos llegan o estamos constantemente entrando en las diferentes aplicaciones en las que gestionamos día a día las tareas para podernos organizar nuestro día a día y aún así no tenemos esa sensación, ¿no? Tienes la sensación de que algo se te está olvidando en tus quehaceres diarios. Bueno, pues que no cunda el pánico, es algo normal, ¿no? Y más si cabe desde hace año y medio en el que además del teléfono y las llamadas bueno, pues para podernos comunicar con el resto de compañeros para poder colaborar y trabajar, bueno, pues aparecen más medios de comunicación como es el caso de Teams, aparecen más aplicaciones que nos ayudaron a gestionar pero tenemos esa diversidad, ¿no? O multitud de aplicaciones o de herramientas que a veces nos hacen perder, ¿no? El horizonte a nivel de estar organizados. Y es que a lo largo de nuestro día estamos constantemente, ¿no? Bueno, cambiando entre las diferentes aplicaciones, entre las diferentes herramientas que disponemos. Bueno, pues qué quiero decir, ¿no? Pues por ejemplo, por un lado tenemos el correo electrónico desde donde podemos gestionar, pues a lo mejor comunicaciones internas externas donde también gestionamos peticiones que nos vienen a nivel de tienes que realizar esto o un correo derivado de un cliente que al final se traduce, ¿no? En algo, una tarea que tenemos que realizar. Por otro lado, ¿no? Tenemos también abierto el Teams donde por supuesto nos comunicamos internamente con los compañeros. Por supuesto, también estamos en un montón de equipos de Teams donde también colaboramos, hacemos realización de gestión documental en diferentes equipos, en diferentes documentos y muchas veces perdemos el foco, ¿no? De dónde está el documento que yo tenía que modificar porque mi compañero hace tres días que me dijo que lo tenía que modificar o no encuentro dónde está el deadline para la entrega de este proyecto o no encuentro dónde está este hito del que yo además soy responsable. Bueno, y por último, no menos importante, también están esas tareas de nuestro día a día que no queremos olvidarnos, ¿no? Que no tenemos que olvidarnos de realizar pero que muchas veces, ¿no? El tener esa dispersión entre lo que nos viene de los diferentes medios bien sea a nivel de comunicación, como he comentado al correo bien sea a nivel de Teams bueno, pues nos hace tener esa sensación, ¿no? ¿Y qué sensación? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy, no? ¿Qué es lo importante que tengo que hacer hoy? ¿Cómo me gestiono en mi día de hoy? ¿O cuando finalizamos el día, no? ¿Me habría olvidado de realizar alguna de las tareas? ¿O cuál es el estado de las tareas con respecto al equipo en el que yo estaba trabajando? ¿O dónde está ese archivo? ¿Ese archivo que yo tenía que modificar que no recuerdo lo que tenía que modificar, ¿vale? ¿Entendéis lo que os digo, verdad? Bueno, pues que no cunda el pánico relajémonos y vamos a ver hoy en esta sesión bueno, pues algunos tips que nos pueden ayudar a la hora de gestionarnos un poco mejor o organizar nuestro día a día a nivel de tareas y para ello, bueno, pues me vais a permitir que me apoye en unos casos de uso para ver cada uno de estos consejos a la hora de organizarlos El primer caso de uso que quiero que visualicemos es, yo estoy trabajando, ¿no? con diferentes documentos en formato colaborativo entre diferentes personas además, este documento está, por ejemplo en un equipo de Teams y no solo participo en este equipo de Teams con este documento sino que estoy en diferentes documentos en diferentes equipos sin embargo, cuando tenemos esa situación bueno, pues podemos perder el foco en determinado momento de qué tenemos que hacer o cuántos documentos tenemos que revisar o cuáles son las tareas que yo tengo asociadas a esos documentos y para ello, bueno, pues os voy a encontrar una funcionalidad que puede ser muy útil a la hora de organizar ese tipo de tareas Yo tengo, por ejemplo un equipo de Teams donde en dicho equipo de Teams estamos trabajando sobre un documento diferentes personas entonces, una de las funcionalidades que me parecen bastante interesantes a la hora de trabajar con diferentes personas y poder gestionar los comentarios o poder gestionar las tareas asociados a lo que tenemos que gestionar de ese documento es la funcionalidad de insertar comentarios entonces, cuando yo accedo dentro del documento yo puedo seleccionar por ejemplo un párrafo y venirme a la parte de insertar y decirle bueno, pues voy a insertar un nuevo comentario y este comentario va a ser voy a mencionar a la persona que quiero que realice este comentario por ejemplo Megan por favor revisa este párrafo antes de su publicación además se lo asignamos a Megan y se lo enviamos de esta forma lo que ocurre es que primero dentro del propio documento vamos a estar viendo en todo momento todas las tareas digamos asociadas a través de comentarios que vamos a poder ir viendo además dentro de esta opción bueno pues aquí podríamos por ejemplo directamente completar un comentario y haberlo completado por determinadas personas ¿vale? pero no solo voy a eso ¿qué ocurre cuando yo estoy en diferentes documentos en diferentes equipos en los que colaboramos diferentes personas y me empiezan a asignar diferentes comentarios ¿no? asociados a lo que yo tengo que realizar sobre ese documento en ese momento igual que he hecho para Megan va a llegar un correo electrónico si por ejemplo abrimos en este caso el correo electrónico de Megan Megan tendrá en su bandeja de entrada un correo electrónico como podemos ver aquí donde se le dice Megan por favor revisa este párrafo que lo puede visualizar ¿vale? pero ¿qué ocurre? que en muchas ocasiones nos llegan peticiones de correo electrónico como hemos visto en este caso que también se nos van a meter en nuestra bandeja de entrada junto con el resto de información que nos llega a través de correo electrónico una buena práctica que podemos realizar en este sentido para nosotros como usuarios no perder el foco de qué estamos gestionando a nivel de las tareas que tenemos que realizar con respecto a esos documentos es por ejemplo seleccionar el documento y darle a la banderita de seguimiento cuando nosotros hacemos esto a nivel de usuario cuando a mí me llega esa petición ¿no? de esa gestión de los diferentes documentos que yo estoy revisando ¿dónde se me va esa banderita? ¿no? ¿dónde puedo gestionar esa tarea asociada? y me vais a permitir que para este sentido os hable de otra herramienta que se llama Todo si yo desde todas las aplicaciones de Microsoft 365 accedo a Todo que como la palabra dice hacer bueno pues en este apartado tendré un apartado que pone correo electrónico donde yo visualizaré cada uno de los correos electrónicos que yo haya marcado dentro de correo electrónico como esa tarea asignada por ejemplo a un documento desde cada una de estas tareas que yo me he marcado como seguimiento de correo electrónico además bueno pues podré por ejemplo ponerme un recordatorio yo le podré decir pues recuérdamelo mañana porque no quiero que se me olvide pero hoy no lo puedo gestionar o agrégame una fecha de vencimiento porque esto no quiero que me lo recuerdes pero eso tiene una fecha de vencimiento la semana que viene y si o si lo tengo que revisar o incluso poderme clasificar en función de esos documentos que yo estoy gestionando en esos equipos de trabajo poder gestionarlo a través de etiquetas y poderme organizar mejor las tareas que vienen marcadas con ese seguimiento adicionalmente como podemos ver aquí podremos ver el correo o incluso abrir el propio correo asociado a esa tarea que viene asociada a su vez de un comentario de un documento bien otra de las situaciones que nos podemos encontrar a nivel de caso de uso es que además de este que hemos visto que también me va a llegar un correo electrónico si alguien me asigna un comentario es que además me llegan muchas peticiones por correo electrónico no solo a título informativo porque a lo mejor me llega la newsletter a lo mejor me llega en el correo electrónico otra información de cliente pero entre esa pila de correos me están llegando a lo mejor pues un cliente que me escribe y me dice por favor cuando pueda revisar esto o incluso algún compañero que ha abierto un sistema de ticketing y estamos en la lista de distribución y alguien tiene que gestionar esa tarea etcétera ¿no? ¿qué ocurre en ese abanico o en esa situación de ese caso de uso? bueno pues que muchas veces podemos tener la sensación de que alguna se me va a olvidar ¿por qué? porque tenemos una pila de miles y miles de correos electrónicos en ese sentido os voy a contar que si por ejemplo accedemos al correo electrónico en este caso de Megan pues por ejemplo me ha llegado este correo de Cortana donde me dice una información en lo que sería el correo electrónico online es decir es decir el Outlook Web yo tengo una funcionalidad aquí arriba que como podéis ver es My Day donde yo puedo tener por un lado el calendario por otro lado tengo el To Do yo desde el To Do también voy a poder arrastrar esos correos electrónicos añadidos como tareas como podéis ver aquí la conversación la arrastro como tarea y me aparecerá una tarea más en mi lista de To Do que si a su vez yo me vengo a mi lista de correo a mi lista del To Do tendré por un lado los correos que yo he marcado como hemos visto a nivel de seguimiento de esos comentarios que me vienen asociados de un documento y por otro lado tendré las tareas aquí no solo voy a tener las tareas que me van a venir asociadas o vencidas sino por ejemplo la que yo he asociado como tarea arrastrándola desde el correo electrónico como podéis ver a nivel de tareas bien sea a través del correo electrónico o bien sea en el apartado de tareas para cada una de esas tareas yo siempre voy a poder recordarme ponerme un recordatorio agregarme una fecha de vencimiento hacerla repetitiva porque a lo mejor es una tarea que requiere una repetición incluso visualizar el correo electrónico o abrirlo en el propio Outlook o incluso si yo me lo he puesto como tarea para que no se me olvide y quiero gestionar lo que implica esta gestión pues por ejemplo subtarea 1 subtarea 2 subtarea 3 yo podría tener dentro de esta propia tarea que yo me la he gestionado íntegramente por correo electrónico y centralizada dentro de lo que es mi aplicación de Todo poderle añadir toda esta información para yo ir gestionando esas tareas o esas subtareas que vayan asociadas a ese correo electrónico el tercer caso de uso que os quiero mostrar es que muchas veces estamos en muchos equipos y hasta ahora son peticiones o correos electrónicos que si nos pueden venir a través de un comentario de un documento si nos pueden venir a través de un correo electrónico pero también tenemos otras aplicaciones que nos permiten esa gestión de tareas y entre ellas es Planner cuando yo tengo Planner dentro de un equipo de trabajo donde estamos gestionando un proyecto y una serie de hitos o de tareas asociadas a esos hitos y estoy en diferentes Planners bueno pues yo puedo tener la sensación de ostras hasta que no entro en cada uno de ellos no visualizo que tareas tengo asignada para ver el foco completo ¿cómo puedo hacer para ver esas tareas que me han asignado en un Planner o cómo puedo hacer para ver esas tareas que yo misma me asigno dentro de un Planner porque la voy a gestionar dentro del proyecto para poderlas visualizar en el mismo concentrador ¿no? bueno pues muy fácil si yo me vengo por ejemplo a un equipo por ejemplo el de ventas donde yo tengo aquí ya un Planner del propio equipo y yo por ejemplo esta tarea del to do pues además de estar esta persona también me lo voy a asignar yo o me genero otra ¿vale? tareas tareas ¿vale? y le digo que esta también me la voy a asignar yo ¿vale? o por ejemplo si lo asignamos a Megan que también podría ser que lo visualice Megan ¿vale? porque se lo ha asignado a Megan ¿vale? desde luego de esta forma yo tengo la visión completa de un proyecto pero ¿cómo puedo visualizar las tareas que son míos? a este sentido tenemos dos alternativas una es dentro del propio Teams que aquí en la pestañita que tenemos aquí debajo de aplicaciones yo podré anclarme siempre la opción de task de Planner y to do de esta forma yo veré todos los planes que yo tengo ¿vale? yo desde aquí podría visualizar exactamente el mismo plan que estamos que hemos visualizado en el propio equipo o incluso tengo mis tareas fijaros lo que ocurre que hay un apartado que pone asignado a mí todas las tareas que me han asignado a mí correspondiente a un planner o a diferentes planners me van a aparecer aquí esto además también lo vamos a poder visualizar directamente en el to do es decir si yo accedo al to do por ejemplo en este caso el de Megan y me vengo a las que me han asignado a mí en este caso le digo crear que no lo tiene creado ¿vale? ahora cuando pase un ratito me aparecerán las tareas que Megan tenga asignadas dentro de un planner si esto mismo lo vemos en este usuario por ejemplo en el to do de este usuario en asignadas a mí veré que estas dos tareas estas dos tareas perdón son las que yo tengo asignadas a ese planner asociado a ese equipo de trabajo y por último no quiero que se me olvide ninguna de las tareas que yo debo de hacer ¿no? en mi día a día bien sea porque me han surgido a través de una conversación que he tenido con un compañero bien sea porque he tenido una reunión y de esa reunión han salido derivadas de determinadas tareas ¿cómo puedo gestionarlas y además tenerlas centralizadas en el mismo espacio? muy fácil si yo me vengo al to do y me creo por ejemplo una lista de por ejemplo seguimiento personal de mis tareas ¿vale? y dentro de ese seguimiento personal pues yo voy a poder agregar esas tareas ¿no? tarea 1 tarea 2 tarea 3 ¿vale? dentro de cada una de ellas podré hacer exactamente la misma las mismas funcionalidades que hemos podido ver en el resto y de esta forma en una única aplicación voy a poder tener la gestión de las tareas mías el must de las tareas que tengo que realizar podré visualizar las tareas que vienen asociadas o asignadas a esos correos electrónicos que yo he arrastrado podré visualizar aquellas tareas vamos a ver mejor en Megan aquellas tareas que yo he marcado con la banderita de seguimiento porque me han venido a lo mejor asociadas a nivel de ese documento que he estado trabajando o que debo de modificar podré visualizar las tareas que me han asignado en cada uno de los planners en los que yo tenga pues eso en los que yo participe y tenga tareas asignadas y en definitiva cuando yo llegue a mi primer día o a mi día al día siguiente al otro día y tenga que gestionar todas estas tareas tendré un concentrador porque las tendré todas centralizadas aquí de esta forma simplemente seleccionando esta tarea la voy a hacer hoy esta tarea que me viene de correo electrónico la voy a hacer hoy esta tarea que me han asignado del planner la voy a hacer hoy yo tendré aquí en este apartado de mi día todas las tareas que yo he marcado para realizar hoy teniendo en este concentrador todo lo que me viene de los diferentes ámbitos bien sea por correo electrónico bien sea por Teams bien sea por un planner ¿vale? en definitiva el hecho de que podamos estar mejor organizados y más si cabe cuando tenemos tareas en diferentes ámbitos ¿no? el hecho de poder disponer de ese concentrador donde podernos organizar esas tareas del día a día que nos vienen ya digo no solo de mi correo electrónico no solo porque me las han asignado a través de un comentario de un documento no solo porque me las han asignado a través de un planner sino las mías propias que yo incluya bueno pues el poder tener ese concentrador donde tener esa visión bueno pues puede resultarnos clave a la hora de organizarnos de una forma más eficiente así que bueno estos consejos o estos tips son los que yo os quería de alguna forma compartir para que nos podamos organizar mejor en el día a día gracias por vuestra asistencia gracias a los patrocinadores por hacer posible este evento y nos vemos en el siguiente y nos vemos